Le ganó a la U, le ganó a Cristal, le hizo partidos a Alianza Lima y sumó más puntos que todos en el año. El Boyd del 98 de Cuquín, el Checho, Cafú Salazar, Silvera y Vica hizo todo, pero no pudo campeonar. ¿Por qué? Chalaca González responde eso y más en charla técnica. Para mí el 98 es el mejor año que me ha pasado en toda mi historia, en toda mi vida. Nuestro puntaje era el mejor de todo el año y debimos haber sido los campeones. Con un gesto de decencia, de corrección de Alianza Lima y de ver cómo nosotros nos habíamos sacrificado un equipo chico en este momento, con puros chicos juveniles, nos cedió el espacio para jugar la Merconorte. Sí, Machi pateaba hasta mejor que Cuquín Flores. Pero yo con quién ni siquiera le daba una indicación. Por decirte, lo básico de nosotros era, si no era Johnny Vega, era Juan Flores. Porque ellos hicieron la mitad del campeonato cada uno. Uno tapó en la apertura y el otro tapó en la clausura. Entonces, y a los dos les ponía yo 16, 17 de nota, porque los dos hicieron un año tremendo. Fue la defensa menos batida del torneo. Quiero que entiendas esto, pues hay mucho que ver los dos arqueros que tuve. Luego por derecha, si no me falla la memoria, Michilito Guamán de siempre. Luego por izquierda tenía a Lucho Molina, que fue después con la, creo que con el cienciano después. No sé si estuvo en el campeonato del cienciano, no me acuerdo. Pero estos eran mis marcadores de punta, fijos, fijos. Entonces, en la zona central iba Salazar, Santiago. Y detrás de Santiago iba el Machi Pinillos, a quien inventé un lugar. Porque Machi siempre era volante. Pero como Machi era, estaba pasando un buen momento, entonces yo dije, bueno, Machi, ponte de último. Porque yo necesito que Machi me hagas pases de 40, 50, 80 metros. Y Machi tenía esa facilidad. Entonces yo tenía un armador dentro de la defensa. Luego en el medio yo tenía una doble contención, que era Pichicho, Valdivieso, por el lado izquierdo. Que sería este, en este caso. Y Gaby Silvera, Gabriel. Eran dos perros de presa. Pero chatos, enanos los dos. Pero eran dos perros de presa de que te quitaban la pelota y hacían fútbol. No eran perros de presa que botaban la pelota, te hacían fútbol. ¿Entiendes? Luego por derecha y por izquierda, yo tenía acá a Patucho. Perdón, a Cabero, por derecha. Mirando a Cabero, en una función de volante y a la vez extremo derecho. Y por la izquierda, generalmente, cambiaba mucho el izquierdo. Te estoy hablando un momento que no estuvimos con Cuquín. En la izquierda, yo lo hacía jugar o a Martínez Troncoso, o a Becerra, o a Canelo. Este puesto era reservado para lo que yo quería. Era un puesto que era intercambiable. Cualquiera de los tres me hacía la función. Yo pierdo a Vica a mitad de año. Yo pierdo a Pinios a mitad de año. Y yo pierdo a Cuquín Flores a mitad de año o antes de mitad de año. Entonces, estás hablando que mi equipo se quedó cojo. Es ahí donde yo tengo que recurrir más a la presencia de Ibarra. Ya consolidado Ibarra. Fuerte metió 14, 15 goles metieron el Che. Y entra a jugar definitivamente Martínez Troncoso, Jorge Espejo. Jorge Espejo se ubica atrás. Y ya comienzo a manejar el equipo de acuerdo rival. Entonces, de repente, a veces había partidos que yo jugaba así. De acuerdo rival. Eran dos partidos que yo jugaba así. Así. Mira el sistema. Eran dos líneas de cuatro atrás. Pruebes que fuimos la defensa menos matí en el torneo. Cuidaba mucho la parte de atrás. La táctica de la araña, decíamos, ¿no? Cuidar el potito atrás. Entonces, teníamos dos arriba. Pero, ¿qué pasaba? De que esto, cuando nosotros o estos señores pasaban acá adelante, atacarnos, yo tenía una facilidad tremenda. Esto se estaba acá arriba. Para que este pase por acá o pase Guamán por acá. Cualquiera lo pasaba y el otro cubría. Este pasaba por acá, que era Molina, que la tiraba para arriba. Y el otro lo cubría. Entonces, se armaban dos grupos de equipo. El defensivo y el ofensivo. Esto fue una cosa para mí fabulosa. Porque los ocho, siete, ocho jugadores que tenía que jugar de marcador izquierdo o de derecho. Podían jugar pinillos de volante, podía jugar de último y podía ser armador. Pero, Salazar tenía la facilidad de irse adelante, tocaba, tocaba, tipo Beckenbauer en ese tiempo, toca. ¿Por qué? Porque inmediatamente Silvera le hacía el puesto. Entonces, nosotros teníamos una facilidad tremenda táctica de los jugadores. Porque eran justamente los jugadores que yo había estado buscando llevar al equipo para que tácticamente ellos hicieran las cosas que el loco, el chalaca, tácticamente le gusta jugar así. Y yo tenía a este chico, que este es Ibarra, tácticamente muy inteligente, técnicamente no tanto. Pero Ibarra jugaba metido. Al jugar Ibarra metido significaba que ellos tenían que dejar a dos, tres peligrosos y el reto se iba. Entonces, nosotros hicimos puntos en provincias y especialmente en altura. Y nosotros jugábamos siempre con la táctica del acordeón. El acordeón es, te haces largo y te haces corto. Te haces largo y te haces corto. Entonces era así, vamos, vamos, y ahora ven, ven y ven. Entonces, esta es la táctica del acordeón clarísima. Subes y bajas. Entonces, nunca nos agarraban mal parados. Primero, la parte mala que tuvimos, negativa en este caso, la salida de Cuquín Flores. Cuquín se va a Grecia a jugar él. Luego, perdemos dos jugadores por el problema del doping. A Vica y a Piníos, los dos pilares. Uno atrás, uno adelante y Cuquín al medio. Entonces se me complicó tanto el partido, o los partidos a partir de esa fecha, que felizmente teníamos una serie de jugadores de que, desde chicos, yo los había entrenado desde el año 93, 94, 95, que los había hecho jugar siempre en distintas funciones del campo. Esa es una cuestión innata en mí. Me vanaglorio de decir eso. Porque tú eres marcador y mueres marcador. No, no, tú puedes jugar marcador izquierdo, derecho, adelante, volante, y los hacía jugar, los cambiaba. Entonces, eso es lo que logró que la campaña sea exitosa. Este equipo, la verdad que hasta el aire me hace acordarme de lo bien que nos manejamos, lo bien que nos llevamos, y lo mejor que nos llevamos cuando se fue a Cuquín, ¿no? Porque Cuquín siempre era el jodido, Cuquín era siempre el fastidioso, Cuquín siempre era el que se peleaba con uno, Cuquín era el que no quería jugar. Tú te peleabas con él, no te hacía pase. Y Barra le decía algo, y a mí era argentino, le daba la pelota. Siempre era un conflicto, aparte de su calidad futbolística. Entonces, el hecho cuando Cuquín se va, nosotros sentimos una alegría total de que el equipo se soltó. No dependíamos de Cuquín manía, ya no éramos cuquinómanos, ya no éramos, ¿no? El año 98, como año propiamente dicho, me trae recuerdos muy buenos. Fui el entrenador del año, por muchos diarios. Fui el entrenador del año en el Callao. Fui el entrenador del año, porque hice más puntos que todos en el acumulado. Logramos 81 puntos. Fuimos la mejor defensa de todo el acumulado. Y lloré tanto, lloré tanto en el último partido, que la verdad que no tengo ni palabras de cómo recordar que se nos haya ido el campeonato de esa manera. Entonces, en los 44 partidos, logramos hacer nosotros 81 puntos. Y éramos el campeón. Campeón moral, llámese así, porque no se habían dado cuenta nuestros grandes y excelentes dirigentes peruanos que tenemos, de que la sumatoria del puntaje, nosotros que habíamos quedado segundo y tercero, daba más que la sumatoria de los dos campeones. Porque la U campeonó acá y quedó acá. El Cristal campeonó acá y quedó acá. Nosotros no, quedamos acá. Entonces, nuestro puntaje era el mejor de todo el año. Y debimos haber sido los campeones del torneo 98. Yo tengo una anécdota, que sí vale contarla, que ahora yo me arrepiento después de 22 años, y sigo sin echarme la culpa. Porque tuve que tomar una determinación, tuve que tomar una decisión táctica del partido, en la cual muchos hinchas chalacos me siguen echando la culpa. Pero no me echan la culpa porque le gané a la Unión Minas un acero allá que no le ganaba a nadie. Ahí sí, porque yo le gané a la Alianza, a la U del Cristal. No, no, eso no importa. Porque yo le gané a Suyana, en Suyana tampoco. Simplemente me echan la culpa porque íbamos jugando un partido faltando 18 o 20 minutos contra el Long Tenis y le íbamos ganando 3 a 0. Entonces, llegó el momento de que mis jugadores me pidieron el cambio necesario porque Pichicho Valdivieso, que era un jugador vital, estaba lesionado. Santiago Salazar estaba lesionado y sobrecargado. Y Cuquín Flores estaba con tarjeta María, como toda la vida, listo para que lo voten. Entonces yo jugaba a los dos días, tres días, perdón, el sábado, contra la Alianza Lima. Entonces un técnico normal, un técnico normal, te vuelvo a repetir, ¿qué hace? Oye, tengo que cuidar a mis jugadores para otro partido. Ya tengo 3 a 0, ya lo aseguré el partido. Y hago tres cambios. Saco a Pichicho, lesionado, saco a Salazar lesionado y saco a Cuquín. Y te voy a decir hasta quién entra. Entra Goizueta, entra Espejo y entra Tordoya. Mira, me estoy acordando hace 22 años. ¿Y qué pasó? De que se me fue todo el equipo de Long Tenis adelante. Pues iba 3 a 0. Y nos asustamos. 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3. Y acabó el partido 3 a 3. Con mis sistemas y con todas mis cosas. Bueno, me mentaron la madre arriba, 40, 50, 200 personas. Ya se acabó el partido. Pero con esos dos puntos que perdí, yo hubiera sido campeón en el 98. Quiero hacer el capítulo de que yo de las nueve veces que he estado en el Sport Boys, nueve veces, era la única vez en la cual yo había empezado el campeonato y lo había terminado. Las demás veces iba de bomberos a salvar incendios, iba porque estaban jugando mal, iba porque comienzan los problemas internos, iba porque no tenían plata y Chalaca podía venir acá a ayudarnos sin plata porque el traje es de colegio, porque Chalaca es amigo del jugador, amigo de acá. Entonces Chalaca era Dios, con respeto, y yo iba y lo salvaba. El arquero titular era John de Juan Flores. En el campeonato Apertura. Quiero que lo entiendan bien. En la apertura salió Juan Flores, el titular. Un día jugamos con la U el segundo partido del campeonato, mira cómo me acuerdo, el segundo partido del campeonato había sido en marzo, segundo partido, y la U lo seguía ganando 2-0. Dos fallas de Juan. Entonces, la cuento siempre, se ríen. Entramos al segundo tiempo, y yo como un toro, yo era bravísimo para los entretiempos, ¿no? O soy. Entro de Juan y le digo, ¿qué mierda te pasa? Y Juan estaba sentadito y así, estoy nerv... Cuando iba a decir nervioso, iba a decir nervioso porque no terminó, digo, estoy nerv... ¡Johnny, cámbiate! En el momento, yo decía, ¡Johnny! Y Johnny se quedó. Salió a tapar Johnny en el segundo tiempo. Empatamos 3-3. De ahí Johnny fue titular toditito, en el último partido de la apertura. ¿Qué sucedió? Cuando me toca jugar el último partido de la apertura, me toca jugar el último partido de la apertura, desde el mismo campeonato que Johnny era titular, viene don Antonio, presidente, Eusolio Salazar, que era mi asistente técnico, me dice, ¡Chalaca! Johnny no tapa en altura. ¿Qué? Johnny le da pan a míralo, Johnny estaba vomitando, que se caía. Vípera del partido. Vípera del partido. Y yo digo, presidente, de frente, acá se toma decisiones. Va chiquito, recupera el arco chiquito, en el Cusco, apertura, no el partido famoso que te estoy diciendo, el primero de la apertura. Llega chiquito, me voy de chiquito, hablo con Salazar, que es su compadre, su hermano, dormían juntos, y le digo, Salazar, manejamelo al chiquito, porque va a tapar, antes de la charla, ¿no? Va a tapar, me dijo, sí. Pues, Chalaca, me dijo, él ayer, como sabía que no iba a tapar, ha llegado de frente, nosotros llevamos el mismo día, el mismo día, viajamos a las seis, mañana. Se ha pegado su tranca, el negro, y el negro está durmiendo, y él sabía que no iba a tapar. Yo no sé qué mierda hace Salazar, le dije, y me lo pones en el arco, porque va a tapar. Don Antonio, va a tapar. Y dicho y hecho. Entra, tapa, y yo con el negro me miro, lo miro de lejos nada más, yo sabía que estaba yo como molesto, chachalaca. Se jugó el mejor partido de su vida, de los 44 partidos que tapó, se hizo el mejor campeonato del mundo. Terminamos el partido, ganamos 1 a 0. Terminamos el partido, y todos lo íbamos a abrazar a él, y le decíamos, chupa todos los sábados, por favor, chupa todos los sábados. Entonces, Machi era jugador mío, de mi selección, digo, ¿no? Entonces, el líder al boy conmigo era otra cosa. No se encontraba con los técnicos que había en la U, ni era la barra como la U, en el boy se encontró, su sitio, y tácticamente le dimos un sitio a él para que se recupere, y la mejor prueba es de que lo llaman a la selección peruana y maturana. ¿Entiendes? Yo no hablo por hablar, ni por decirle, lo llama maturana a la selección, que juega, creo, que contra Colombia, no lo recuerdo, pero lo llaman a la selección. Entonces, un Machi recuperado, un Machi más hombre, más maduro, más hecho, un crack, y le cayó el puesto de acá, porque Machi tenía el goto de paz, y acá, enganchaba, y te miraba que estabas acá, y te ponía la pelota ahí, donde tú querías. Era excepcional, un box central de esa calidad, no había, un último hombre de esa calidad, no había, porque pateaba como una mula, y dame otra, tiro libre, mis jugadores sabían que te tiraban, y era tiro libre, y volteaban, y Machi, Machi, inclusive Machi pateaba hasta mejor que Coquín Flores, ¿no? ¿Qué se le pedía a Ligar cuando jugaba? Táctico, chao, chao, y yo no te voy a dar sistemas de mentira, el fútbol es simple, el fútbol es claro y simple, el fútbol, no hay que engañar a la gente, con que va a hacer este sistema, y el otro que el tiki-toki, que te la toca, va a decir, ven acá, es problema de él, tú haz lo que te dé la gana, lo que yo haga acá, es mi tema, lo que yo llegue por acá, y yo llegue por acá, y yo entre así, o Machi la tiene así, ese es mi tema táctico, pero tú juegas acá, nada más, y ese fue, ese fue el éxito de Checho. Yo a Cuquín ni siquiera le daba una indicación, yo a Cuquín ni siquiera le decía, Cuquín, quiero que hagas esto, lo que sí le decía era el problema con el árbitro, rápido, pero yo a Cuquín, ¿qué cosa le podía decir a Cuquín? Tú ponte acá en la izquierda, y cuando te haces en la izquierda, hace esta jugada, y le haces esto, un pase largo a la derecha, yo no tenía nada que decirle a Cuquín, yo tenía que decirle al resto, ¿cómo le decía? cuando tú hagas este de borde, Carlos está haciéndote un pase largo de acá hasta allá, pero tienes que hacerlo, porque si no, Carlos Cuquín no lo va a tirar, era una cuestión psicológica, ahí le estaba indicando a Cuquín búscalo a Cuquín, para buscar la pared, la pared, la pared, ya en el fútbol peor, no hay pared, era mensajes a Cuquín, pero yo a él directamente no le podía decir nada, porque él sabía jugar fútbol, yo tengo un 10 extraordinario, Montaño, lo traje en su mejor momento, lo traje a Montaño, y Montaño es igual, yo a Montaño no le decía, Montaño quiero que, hoy día tú juegues así, yo no le decía nada, Montaño, Montaño, así el equipo, Montaño juega acá, y Montaño sabía dónde tenía que pararse, Montaño sabía que tenía que tocar la bola acá, y tenía que tocar la bola para acá, y Montaño sabía que él iba a tirar el tiro libre, yo no le decía nada a Montaño, fue el mejor año de Montaño, de los 10 que llevo en el Perú, fue con Chalaca González, entonces a los 10 hay que dejarlos libres, hay que dejarlos sueltos, pero los demás tienen que trabajar el doble, Uquín tenía un genio, bueno, 30 mil cosas, un día, te cuento, rápido, fue el único día, que yo le doy una charla técnica, táctica, Cuquín, que demoró 25 minutos, y era mi debut ya de entrenador boxeo, hice una charla técnica, táctica, pero, yo tenía entendido por un dato, que me habían dado que iba a haber un jugador, que iba a salir a patear a Cuquín, para provocar, en el año 93, el nombre del entrenador, otro lado no lo voy a decir, en el 93, yo estaba en el 94, entonces le digo, negro, ten cuidado, que te vas a golpear, que no respondas, carajo, que no sé qué, yo también empezaba entrenador, yo también era nuevo, era profesional, ten cuidado, negro, que te puedes golpear, que te puedes caer, ten cuidado, esto, ten cuidado, lo otro, que mira, que te vas a golpear, que mira, bueno, estamos en Trujillo, ya, entonces, empieza el partido, y a los, al minuto y medio, o el minuto, se va a acordar lo que ocurrió en ese partido, viene un jugador, y le mete una patada a Cuquín, lo levanta, pero en jugada, y Cuquín en el suelo, le mete un puñete en la cara, viene el árbitro, y al minuto y medio, lo había expulsado, al minuto y medio, y los jugadores me dijeron, con chalaca, pero si tú lo has dicho media hora, la charla la has hecho, solamente con Cuquín, porque nosotros no existíamos, existía Cuquín nada más, porque hablaste de Cuquín, todo el partido, toda la charla, entonces, bueno, ahí no acaba la anécdota, ahí aprendí a no hablarle ya a Cuquín, nada, juega, ¿no? ¿Cómo era la anécdota? Que cuando acabó el primer tiempo, todo el grupo estaba molestísimo, contra Cuquín, pero ese chalaca le ha dicho, no necesitaba una charla, nos hemos venido dos días antes, ¿y cómo es tener? En ese tiempo recién empezaba Cuquín, tenía un año, dos años jugando a un profesional, y vamos al camarín, todos molestos en este tiempo, a buscarlo, a gritarlo al negro, a insultarle, a pegarle, lo que pueda hacer, porque nos había dejado tener un jugador al minuto de juego, cuando, Cuquín, 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 no había Cuquín, y le digo al hostilero, Emilio, ¿dónde está Cuquín? Y me dice, Cuquín, se ha ido a comprar zapatos, ahí al centro de Trujillo, porque el avión sale a las 6, y dijo que iba a irse a comprar zapatos, porque era muy tarde, después no tenía tiempo, después del partido, nosotros nos hemos mirado, y dije, este está loco, no, pues, se fue a comprar zapatos, aprovechando que lo habían expulsado, yo creo que ese fue el mejor plantel, porque fue el que mejor trabajo táctico tuvo, porque se le enseñó, fueron, tenía un sello, modestia aparte, era madre y chalaca, eran jugadores de chalaca, y siempre vivimos con ese ingrato, ingrato, recuerdo, porque nos dolió mucho, porque sinceramente se portó tan mal, porque ellos estaban veniendo a la baja, y que nos enteramos que habían sido incentivados, para que se nos empate el partido, y después tuvieron la, no quiero decir una lisura por respeto, pero tuvieron la mala leche de dar la vuelta olímpica, ellos, en su cancha, habían salvado la baja, y dieron la vuelta olímpica, y después nos enteramos que habían recibido un dinero, de un equipo X, para que nos empataran el partido, porque con el empate yo quedaba fuera, siendo campeón, moral, es un poco la historia con este equipo, no.